Yo feliz, encantado porque es nuestra primera visita aquí a este maravilloso país. Tenía mucho anhelo de poderlos visitar. Tengo ya pues a través de las redes sociales mucha gente que me conoce, que me ha escuchado y pues que me preguntaban que cuándo venía hasta que se nos dio la oportunidad y gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Muy bien, Marbelo. ¿Desde cuándo comenzaste a cantar? Hay que hacer una aclaración porque como apenas me están conociendo, yo no soy un imitador, soy un cantante con mi voz natural, con mi talento natural. Participé en el concurso de Yo me llamo en Colombia haciendo un homenaje a José José, pero esa es mi forma de cantar, mi forma de ser por caprichos de la naturaleza. Pero yo lo admirabas antes de presentarte al certamen a José José, ¿no? Claro, claro que sí, siempre. Y la música romántica ha sido pues una influencia y es lo que ha hecho que yo desarrolle este estilo romántico y esta forma de cantar. ¿Desde qué edad partiste? Yo canto desde los cinco años, o sea, yo nací con ese deseo, ese anhelo siempre de cantar y profesionalmente pues a partir del año 2011, 2012 más o menos. Y en tu casa era una casa musical, había... ¿Por qué tan chiquito, no? Claro, mi madre siempre muy aficionada a la música, entonces ella me ponía a escuchar siempre sus canciones, todo lo que a ella le gustaba y pues yo fui adquiriendo todo ese gusto musical también. Divino. Y el certamen de José, me llamo porque acá por la pantalla del 12, por nuestro canal también, fue un certamen de músicos que participaban, que fue muy conocido a nivel de todo el país. Claro. Donde salieron muchos talentos también. Fue una plataforma también para hacerte conocer aún más. Exacto, esa fue la primer ventana que se nos abrió, ¿no? Bueno, una puerta muy grande donde pudimos comenzar a mostrar un poco de lo que vislumbraba para el futuro de este cantante. Allí empecé pues interpretando las canciones de un grande, de don José José. Maravilla. Que pues no son fáciles de interpretar, son canciones muy exigentes, pero ahí asumí el reto y resulté ganador en el 2012. Y luego en el 2015 hicieron un certamen a nivel de toda América, con los ganadores de cada país. Ahí volví a ganar yo. Esa fue la conquista de América. Manuel, ¿cómo fue conocer a José José? Porque me imagino que también se va a haber sentido muy halagado de escucharte hacer sus temas o este pasaje por Yo me llamo. ¿Cómo fue conocerlo? También te toma como hijo musical, ¿verdad? Sí, bueno, de cierta manera, ¿no? Porque fue en el año 2010 cuando yo lo busqué personalmente, hablamos inicialmente en privado, hicimos una amistad, una conexión muy bonita y de ahí para adelante pues un suceso de muchas cosas hasta que él en el 2012 pues viene desde Miami hasta Colombia con su esposa para apoyarme en el programa con su presencia y con su bendición, con el compromiso de que yo le siguiera cantando al amor y a la unión de las parejas para que la gente sea feliz, que esa es mi misión. ¿Él te considera un hijo musical? Bueno, eso es lo que se ha dicho, pero yo creo que sí, tenemos una amistad, una relación pues hasta cierto punto muy bonita, muy allegada. Qué lindo. Tuviste que estudiarlo mucho para hacer la serie que se está viendo en Netflix, tuviste que... Claro, eso es otro capítulo, ¿no? Más reciente, más reciente. Porque luego de todo esto que sucedió en Colombia, de este gran fenómeno, pues había que seguir abriendo las fronteras y nosotros nos fuimos y nos instalamos en México, que es la plataforma de habla hispana a nivel artístico que es más importante, ¿no? Y ahí conseguimos firmar con la disquera Universal Music en el 2016 como artista exclusivo y fue cuando presentamos este primer trabajo discográfico, Herencia Romántica, que ya contiene nuestras canciones inéditas, canciones ya propias, con mi propio sueño. No, son de un compositor amigo español, Carlos Fénix, pero pues que uno las hace propias, ¿no? Manuel. Y cinco covers también de música distinta que influyó mucho en mí. Cuando se canta el amor, ¿no? Como te decía también José José, se aprende, digamos, y al desamor, ¿qué, qué, qué? Porque uno, por lo pronto, teniendo más vivencias a medida que crece, creo que eso te ayuda también a sentir la música. ¿Qué aprendes? Porque me parece que las letras es contra Consuelo. ¿Cómo es esto de cantarle al amor? Bueno, hay situaciones que plantean las canciones que a veces a uno no le toca vivir, ¿no? Pero uno tiene que interiorizarlas y hacer como si las estuviera viviendo para que la interpretación sea creíble, para que pueda llegar a esas personas que sí están viviendo esas situaciones. Uno como artista simplemente recoge todas las emociones del público y las carga sobre sí y luego las exterioriza, las interpreta a través de la música. ¿Cómo va a ser el show que vas a hacer? Bueno, les estaba contando entonces de herencia romántica y luego es donde nos llaman, donde nos llama Telemundo para ser la voz oficial de la serie de José José, hacer nuevamente todas esas canciones emblemáticas de su carrera. ¿Ya está en brota la serie como para verla o está en Netflix? Está en Netflix desde junio, está disponible para que ustedes la vean y puedan escucharla. Hablábamos hace algunos días, hablábamos de la cantidad de cantantes, de artistas que se está estilando esto, ¿no? Bueno, acá tenemos otro. Luego Univisión también nos llama también ese mismo año para hacer Actuando, la vida también de José José en un programa que se llama Crónicas del Sábado. Ahí ya tuve la oportunidad de actuar por primera vez. Lindo. ¿Cómo va a ser el espectáculo que vas a estar presentando acá en noviembre? Bueno, es un homenaje sinfónico a José José, haciendo un recorrido por todas estas canciones con un gran montaje, ¿no? Como ustedes pueden vislumbrar una sinfónica atrás, se escucha maravilloso. Luego vamos a estar presentando también parte de nuestro disco Herencia Romántica, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales para que se vayan ambientando un poco y vayan conociendo un poco más de Manuel José. Entonces, simplemente invitarlos a este concierto maravilloso donde vamos a derrochar mucho romanticismo, muchas emociones y el recuerdo de todas esas canciones como La nave del olvido, Almohada, Lo pasado pasado, El triste, 40 y 20. Canciones que ya hacen parte de nuestra cultura. Sí, sí, sí. Divino. Manuel, bueno, ¿te podemos escuchar? ¿Qué tema podemos escuchar ahora? Claro, si tenemos por ahí algo preparado. Sí, si ya tenemos, nuestro productor ya dice que sí. Perfecto. Bueno, te disfrutamos. Muchas gracias. Que yo soy otoño en tu vida y tú eres tu dulce primavera. No saben que guardo un verano que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, pero estás dormida. No sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está en mi almohada. Pido un aplauso para el amor que había llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Hoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. En tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor. Y a todo el público de Uruguay, muchas gracias. Un beso grande a Colombia, qué pueblo divino. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te quedas con nosotros. Vamos a ver la encuesta, ¿le parece? Hoy más temprano preguntábamos qué les parece que va a suceder con el ex presidente y ex senador José Mujica. ¿Crees que va a anunciar su candidatura de la fórmula con el Frente Amplio? El 39% cree que sí, un 27% que no, mientras un 34% dice que le da lo mismo. Está bastante dividido. Bueno, tenemos noticias del espectáculo, 10 y 53 de la mañana.